NUESTRA VIDA CRISTIANA Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024 Aprendamos de Felipe el Evangelizador Análisis con el auditorio Ponga el video Aprendamos de ellos, Felipe el Evangelizador Luego pregunte Número 1. ¿Qué aprendemos de la reacción de Felipe cuando sus circunstancias cambiaron inesperadamente? Debemos ser flexibles y tener siempre la disposición para adaptarnos a nuevas circunstancias El hermano del video así lo hizo cuando quedó sin empleo Se adaptó a la nueva circunstancia y aprovechó ese tiempo para predicar más Debemos ser resilientes en lugar de desanimarnos cuando nuestras circunstancias cambian inesperadamente Cuando la persecución dispersó a los cristianos de Jerusalén En lugar de desanimarse, Felipe aprovechó la oportunidad para predicar en Samaria Eso hizo el hermano del video cuando quedó desempleado En lugar de desanimarse aprovechó para predicar más Y hacer revisitas en otros horarios para conseguir a las personas en sus casas Nuestras circunstancias también pudieran cambiar en cualquier momento en lo laboral, familiar o en cuestiones de salud Así que imitar a Felipe sería excelente El hermano del video lo imitó nos enseña a mantener una actitud positiva y proactiva Ante los cambios inesperados Confiando en que podemos seguir sirviendo a Jehová en cualquier situación Número 2 ¿Qué aprendemos de los buenos resultados por estar dispuesto a servir donde se necesitaban más evangelizadores? Tuvo un impacto significativo en Samaria Donde muchos escucharon y aceptaron el mensaje Lo que resultó en gran alegría en la ciudad Además, su disposición a seguir la guía del espíritu lo llevó a encontrarse con el eunuco etíope A quien ayudó a entender y bautizarse Esto me enseña que estar dispuesto a servir donde se necesita puede llevar a resultados positivos Y a la expansión del mensaje del reino como es la voluntad de Jehová En nuestro caso, estar dispuestos a servir donde hagan falta más evangelizadores Tal vez un clic cambiar horarios como hizo el hermano del video Hacer sacrificios personales o familiares Viajar, mudarse, dejar las comodidades, amistades, familia Pero la historia de Felipe nos enseña que cualquier esfuerzo que hagamos valdrá la pena Número 3 ¿Qué aprendemos de las bendiciones recibidas por Felipe y su familia por ser hospitalarios? Para Pablo, Felipe y su familia pudieron disfrutar de la compañía y el intercambio espiritual con el apóstol y otros cristianos Esto seguramente fortaleció su fe y les proporcionó ánimo y apoyo espiritual Lo mismo ocurrió con la familia del video cuando fueron hospitalarios con el superintendente viajante Así que aprendemos que ser hospitalarios trae muchas bendiciones de parte de Jehová Ya que no solo se fortalecen más lazos con nuestros hermanos Sino que también nos ayuda a estar más activos en la obra de Dios La hospitalidad de Felipe es un ejemplo de cómo abrir nuestro hogar para compartir con otros hermanos Puede traer bendiciones espirituales y fortalecer aún más nuestra hermandad cristiana Número 4 ¿Qué aprendemos de la felicidad de la familia del video por seguir el ejemplo de Felipe? La familia del video experimentó una gran felicidad al seguir el ejemplo de Felipe Esto me enseña que ante un cambio inesperado de circunstancias En lugar de desanimarme o inactivarme, puedo hacer lo que ellos hicieron Buscar en las escrituras relatos a leccionadores y animadores que me motiven y enseñen Cómo darle un giro a esas adversidades para ponerlas a favor para seguir sirviendo a Jehová con alegría La familia del video analizó e imitó cualidades de Felipe Como la hospitalidad, la disposición para adaptarse a los cambios inesperados El mantener una actitud positiva El no desanimarse ante obstáculos Y servir donde hay necesidad Esto les trajo alegría y satisfacción Por ello, si aprendemos de estas experiencias Estaremos más preparados en sentido espiritual y emocional Para enfrentar los cambios y giros inesperados en nuestras circunstancias Sin que eso afecte nuestro servicio ni el gozo de servir a Jehová Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas Gracias por visitar nuestro canal Sea a Jehová la honra y la gloria